Prueba del sonido del núcleo. Bien, bienvenidos. Estaremos haciendo una prueba de sonidos con el micrófono. Estaremos haciendo una prueba de sonidos con el micrófono. Les voy a dedicar un poquito el mic, para que no pongan el mic. Estaremos haciendo una prueba de sonidos con el micrófono. Estaremos haciendo una prueba de sonidos con el micrófono. Estaremos haciendo una prueba de sonidos con el micrófono. Sonidos, bueno, diferentes sonidos con el micrófono. Estaremos haciendo una prueba de sonidos con el micrófono. Estaremos haciendo una prueba de sonidos con el micrófono. Estaremos haciendo una prueba de sonidos con el micrófono. Tenía muchas ganas de probarlo en este video. Estaremos con estos sonidos con el micrófono. Estaremos en un micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo voy a hacer aquí Lo que tiene Es siguiente será Slime Y el color de la nariz El color de la nariz El color de la nariz bien, es un beso de ti la resta no, 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 no lo que se siente aquí un poquito, un poquito ¿te acuerdas? esto está bien y ahora me puse a dar un poco bien este es un labial un labial de este tono se ve como le veo como un urbino tirándole los torpidos ¿sabes que me encantan estos monstruos? casi no me lo he hecho pero me ha gustado comprar bastante estos tonos y de vez en cuando los es el Borgoña Sexy Borgoña Sexy aquí aquí creo que vamos a ver como se escucha con la Borgoña voy a dar una rompвал voy a dar una y 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